Hola chicos, bienvenidos a mi canal y yo soy el Jersey Goncalo y en esta ocasión estoy muy feliz, muy feliz porque ya tengo mi permanencia definitiva otorgada así es, después de un año y ocho meses, por fin, por fin, tengo mi carnet o a eso voy, a solicitarlo, a que me digan qué proceso viene a continuación y bueno, ya gracias a Dios, con eso concluyo todo lo que es mi proceso migratorio acá en Chile nada, este carnet viene para cinco años cinco años en el que no tengo que estar haciendo absolutamente nada, ni requisitos, ni nada obviamente mi hijo está a mis expensas y también está otorgado su carnet, su permanencia definitiva así que quiero que me acompañen a ver qué sucede en el registro civil y qué nos acontece más adelante bueno chicos, ahora les voy a poner un poco en contexto de cómo es el proceso migratorio acá en Chile cuando ya tú tienes un carnet temporal, ese carnet temporal te lo dan por vigencia de un año y 90 días antes de vencerte, tienes que tramitar tu permanencia definitiva si es tu caso porque existen otras visas que te lo permiten a los dos años como la de sujeta a contrato pero la mía fue por profesional y de esta va a ser toda la experiencia que les pienso comentar para realizar la solicitud de la permanencia definitiva debes hacerlo por trámites en línea en la página de extranjería te piden ciertos requisitos que debes ya tenerlos listos para el momento de hacerlo recuerde que es 90 días antes de vencerte que tienes que ingresar al sistema y colocar la nueva solicitud porque si no ya estarías quedando de forma irregular en el país cabe acotar que obviamente el proceso no es nada fácil, se tiene que tener mucha paciencia y se tiene que tener la mayoría de todos los requisitos porque si no puede ser que no te toquen la permanencia definitiva mi solicitud la realicé el 30 de junio del 2019 ya en enero del 2020 me llega mi orden de pago ojo en este punto porque muchas personas tienden a pensar que ya cuando le llegan la orden de pago tienen su visa aprobada o sea su permanencia definitiva y no es así puede haber el caso de que tu solicitud no haya sido acogida a trámite de igual manera para hacerlo igual tienes que cancelar sea para que te den un proceso positivo o sea para que te digan que debes subsanar o te hace falta algún documento y caigas en esa de subsanación el estatus siempre lo puedes estar revisando vía online o por teléfono yo me estaba revisando por el sistema mi solicitud duró mucho en lo que fue el 5% y el 35% ya después de ahí adelantó hasta el 90% y luego ya para casi concluir ya cuando está en 95% ya su visa de permanencia definitiva fue atorgada pero tienes que descargar un certificado que es el certificado que te comprueba que ya está tu permanencia definitiva lista o sea que necesitas luego de ir al registro civil para poder terminar tu proceso migratorio luego como a las dos semanas de que estaba en 95% ya mi comprobante, mi certificado ya estaba disponible para ser descargado ya después de eso luego te diriges a lo que es la página de registro civil y solicitas una hora para tramitar lo que es tu carnet nuevamente por renovación ya luego que tú obtengas el certificado te diriges a lo que es el registro civil para obtener una hora esa cita la haces vía online y bueno si es un poco complicado porque está costando mucho la solicitud pues o sea agarrarla por internet está costando pero con mucha paciencia igual lo puedes tramitar bueno mi proceso migratorio se tardó un año y ocho meses sí, muchísimo tiempo pero bueno son los tiempos como que adecuados en este momento por lo que está pasando quizás o ya después no sé por tantos migrantes que están entrando o que tienen sus solicitudes en trámite bueno en fin hay muchas cosas por las que pueden influir su tiempo, su transcurso quiero acotar que mi trámite nunca me mandaron a subsanar este no me faltó ningún documento en la solicitud ni nada de eso este como que en ese en ese caso si los tiempos estuvieron todos perfectos y todos ok en ese sentido que desde que llegué a chile he trabajado verdad gracias a dios conté con la fortuna de que todos mis empleadores me pagaron mis cotizaciones porque si hay algunas empresas que de verdad no las cancelan y a la final eso te trae muchas consecuencias a ti como para tus papeles en mi caso fue todo perfecto en ese sentido todos me pagaron mis cotizaciones y ya en cuando fui a introducir mi solicitud ya tenía muchas cotizaciones las cuales me sirvieron quizás como de apoyo para una buena solicitud de permanencia definitiva yo creo que teniendo todas tus cotizaciones y todos tus documentos al día puedes tener un proceso satisfactorio al final de todo esto porque si es cierto me tardé muchísimo tiempo pero hay personas que aún tienen dos años, tres años y no les ha salido su permanencia definitiva por lo que cambian de empleador o por lo que las cotizaciones no las tienen completas o simplemente tienen algún problema adicional quiero recalcar que esos requisitos están en trámites de extranjería de igual manera cualquier duda ustedes me pueden comentar aquí en los comentarios y si tengo la respuesta con mucho gusto se las daré pero sí, eso también ayuda muchísimo cuando se trata de tener todos tus requisitos al día mi pasaporte por ejemplo estaba vigente la postilla estaba vigente cuando introduje todo así que quiero acotar que esos requisitos son fundamentales para tener un proceso migratorio satisfactorio y bueno, sí, en ese transcurso de espera para mi permanencia definitiva estuve totalmente vencida en muchas empresas o en muchos lugares estuve en problemas porque mi carnet estaba vencido aunque lo tenía no me servía como para nada entonces hubo después una resolución que acaba de sacar el gobierno de Chile donde decía que los carnets estaban vigentes por dos años así que bueno, de igual manera eso es súper importante pero igual hay unas empresas o personas que no están al tanto de esa resolución igual se les recomienda imprimirla porque hay muchas personas que todavía no saben bien lo que es el trámite de extranjería o no saben muy bien lo que es el trámite para extranjeros pero uno está como en el deber ser de explicarlo y pedir también que sean válidos tus derechos cuando tú cumples tus deberes yo creo que tienes también esa potestad de exigir tus derechos porque obviamente no recomiendo venirse a nadie sin tener documentos porque es algo así como que súper engorroso de verdad para todos así que ya este paso es sumamente importante y bueno, vamos a ver cómo terminamos en este proceso bueno y aquí me encuentro en lo que es el Chile Atiende cuando son menores de edad el certificado debes descargarlo o debes venir acá a la oficina de Chile Atiende como tal porque no lo puedes descargar por sistema así que bueno, traten de venir temprano si tienen la misma cita ese día o si no, háganlo un día antes por lo menos yo lo estoy haciendo en el mismo momento pero estoy un poco como complicada en el sentido de que estoy muy cerca ya de la hora de atención porque se hace una pequeña fila y más ahorita por la contingencia bueno, tiende a demorar un poco más así que nada, estamos esperando y bueno, ya después de acá me voy a lo que es el registro civil para obtener mis carnets bueno chicos, quiero recomendarles que antes de ir a lo que es el registro civil vayan a lo que es Chile Atiende porque para los menores de edad siempre le van a solicitar el certificado pero ese certificado no se baja vía online sino que tienes que ir directamente a la oficina bueno, yo fui verdad pero resulta que a mi hijo no me salía en el sistema no me salió ni con el pasaporte ni con el RU, ni nada entonces obviamente ya yo estaba algo preocupada así que me ofrecieron la posibilidad de darme una clave única para mi hijo y que yo misma me meta por el sistema a ver si me salía mi certificado de permanencia pero para mi hijo entonces bueno, eso es algo que nunca había hecho de esa manera porque mi hijo siempre estuvo en los trámites míos o sea, él como tal no tenía clave única pero ahí se la pueden otorgar ¿qué les quiero decir con esto? que una recomendación vayan antes a Chile Atiende para que le hagan ese proceso porque cuando le salga su certificado de permanencia definitiva puede ser que a su hijo no le salga y eso fue lo que a mí me sucedió hoy a mi hijo no me le salió el certificado así que tengo que ir nuevamente a lo que es el registro civil cuando ya tenga el certificado para poderlo descargar en el sistema de extranjería pero él no me va a salir dentro de mi sistema sino uno adicional con su clave única así que eso bueno, fue primera vez que me sucedía y nada, o sea, no le pude tramitar el de mi hijo pero ya voy a esperar lo que es un transcurso de tiempo a ver si me sale para volver a solicitar la cita en el registro civil y sacarle su carné a él también bueno, este carné que me van a dar son de 5 años así que súper bien por ahí y bueno chicos, ya estoy saliendo del registro civil y seguro se acuerdan de este documento porque fue el que te otorgan cuando haces la visa temporal así que nada, ya tengo una fecha estimada para el 12-3 del 21, del año 21 obviamente o sea, un mes me va a tardar para que me llegue mi carné definitivo así que vamos a esperar o sea, esto va a salir para una segunda oportunidad ya con mi carné físico pero ya podemos decir que estoy totalmente legal acá en Chile que ya no voy a estar vencida y bueno, súper bien y gracias a Dios ya tengo mi proceso migratorio casi que concluido estamos casi que cargándolo a un 97% estamos súper felices y bueno, ya para una segunda oportunidad en el video les voy a mostrar todo lo que es ya con el carné físicamente y bueno, nada hasta aquí este video chicos no olviden suscribirse si tienen dudas déjamelo acá en saber en los comentarios y bueno, sígueme por mis cuentas de Instagram y acá en YouTube no olviden suscribirte y darle like bueno, besiños, bendiciones, chavitos no olviden suscribirte y darle like